¡Suscríbete al canal! Desde esa isla, la historia de un insecto que sirve para combatir problemas de salud pública. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Como el alimento del ahorro, el rendimiento y la rentabilidad en las aves, califican Irina Rivera de León y sus compañeras de la Asociación Campesina de la Vereda Corral Nuevo Azocanú a la yuca. Aseguran que gracias al tubérculo les es posible producir proteína animal en abundancia y de calidad, sin depender de los altos costos de otros alimentos, como el concentrado y los granos. Siempre me he dedicado a criar gallinas, pavos, patos, coclavos. Y aquí, bueno, la cría es más que todo para comer. Siempre tenemos diariamente que la gallina, que el pavo, que el pato, que el coclavo. Acá uno piensa en lo demás, pero la liga siempre está. Estudios aseguran que la yuca es un alimento balanceado, puesto que su contenido de materia seca fluctúa entre el 34 y el 38 por ciento. De ella, el 3.2 por ciento es de proteína, 4 por ciento de fibra y una concentración entre el 75 y el 80 por ciento de almidón. Se calcula también que tiene un 0.4 por ciento de grasas, un 26 por ciento de hidratos de carbono, cenizas y minerales como potasio, calcio, fósforo y magnesio, además de vitaminas C y B6, entre otros componentes. Nuestra entrevistada asegura no hallar diferencias mayores de calidad entre aves alimentadas con yuca o si lo hiciera con cualquier otro grano. El gusto de la carne es igual como si comieran maíz, comiendo yuca. Bueno, el mío siento igual. Si mato a un animal, le veo lo mismo comiendo yuca como si comiera maíz. El impacto, según ella, es sobre todo económico. El maíz es más caro y es que ellos, como en 10, 12 días, no les dura ni 15 días un bulto de maíz, pero si uno de yuca quizás le rinde más a uno. Así el suculento manjar le permite a nuestra entrevistada mantener un número considerable de aves y en diferentes edades. Coclás grande tenemos como de 8 a 10, entre hembras y machos. Pavo hay como 40, gallinas sí tenemos como 20 gallinas, sacando los pequeños. Patos hay bastante, hay 18 patos pequeños, hay 4 patas grandes y 3 patos machos. Dependiendo también de la edad es la forma del suministro. Las aves pequeñas no están en capacidad de ingestar el tubérculo crudo. Se les pica, cocida también se les hace pedacitos y se les riega. No les tenemos así comederos, no. Para comer se les tira, a los animales acá se les tira el maíz y la yuca. La cocción se hace mínimamente durante 15 minutos. A las aves adultas el tubérculo se les suministra crudo, pero macerado con esta herramienta, la cual, mientras más pesada sea, mejor resultado entrega. Por acá no le dicen mazo, sino una porra para machucar, para machucar la yuca. Entonces, que ella tenga buen peso para que la yuca quede hecha amiga. Y ahí se le va machacando y se le va tirando a ellos. Anecdóticamente, doña Irina cuenta que este tipo de alimentación le permitió experimentar el consumo de esta ave, que para otros es ornamental y le conocen como gallineta o gallina guinea. Ella la conoce como joclado. Es más rica que la de la gallina. Es como más seca, le siento usted menos en el olor. En Sancocho, en guiso, como yo lo haga, lo siento mejor, le siento más gusto. La yuca también entrega resultados deseables en la comercialización de las aves. Con los pavos, por ejemplo, asegura obtener hasta 18 libras en escasos cuatro meses y 13 kilos de carne en un año. Los pavos viejos los han llegado a pagar aquí a 70 mil pesos, a 70. Y nuevos así, pavos los vende uno en 30, 35 mil pesos. En ocasiones se experimenta disminución en la frecuencia de postura, lo cual contrasta con la regularidad con que se presenta la cloqués. Y se enculecan más rápido, o sea, se enculecan ya para sacar nuevas crías. Para no generar intoxicaciones de las aves, nuestra entrevistada evita suministrar yucas de variedades amargas, es decir, las yucas que tienen un contenido de ácido oceáníndrico superior, las que industrialmente son sometidas a secados con temperaturas entre los 40 y los 80 grados centígrados, para eliminarlo. La notonecta es un insecto acuático que mide de 8 a 16 milímetros. Faber González, biólogo, se dio a la tarea de reproducirlo para tener una colonia con el fin de crear un control biológico para uno de los vectores que más enfermedades transmite, el mosquito. La notonecta es un animalito nativo y es un depredador biológico de los mosquitos, de las larvas de los mosquitos. Es un organismo acuático que tiene una gran capacidad de nado, una gran rapidez para cazar las larvas de los mosquitos y un apetito voraz. Cazan todos los estadios de la larva, desde que es una larva L1 hasta la pupa, que es como más cabezona. La notonecta nada, pero también vuela, por lo que puede trasladarse de un estanque a otro para buscar alimento. La cría de estos insectos controla la población del mosquito Aedes aegypti, que puede ser portador de enfermedades como el dengue, la chikungunya y el zika. Cuando llegan a la adultez, ellas ponen una gran cantidad de huevos. Los huevitos duran más o menos una semana en eclosionar y apenas eclosionan, que sale la notonecta pequeñita, aproximadamente unas tres a cuatro semanas ya es un adulto. En su investigación sobre la cría de notonecta y en busca de seguir reproduciéndola, Faber descubrió que el insecto podía alimentarse de otros organismos, además del mosquito. Encontró un crustáceo nativo que se puede producir en grandes cantidades y de esa manera siempre tener alimento para las notonectas. Todos los días le adiciono una porción de crustáceos y ellas enseguida las depredan, no queda ni una. De pronto cuando están chiquitas dejan algunas vivas porque se demoran un poquito más, se llenan más rápido, pero las adultas son muy voraces. Entonces, así mismo son con los mosquitos. Si en vez de crustáceos le echar a larvas de mosquito, inmediatamente las depredan. La idea de los crustáceos es tener con qué alimentar los insectos y crear colonias de notonectas que puedan ser utilizadas para realizar el control biológico en el que el mosquito pasa a ser su alimento. Nuestro departamento, desafortunadamente, tenemos una cobertura muy precaria de acueducto, pero afortunadamente llueve en unas cantidades suficientes, sobre todo en el segundo semestre del año, y eso hace que la gente se haya adaptado a vivir con unos sistemas de captación de agua lluvia y agua lluvia que almacena en todo tipo de recipientes. El método más efectivo de atacarlo es en su fase larvaria, cuando está allí en el depósito, que son miles, cientos que se generan rápido. Faber señala que la fumigación convencional con químicos para eliminar el mosquito mata una gran cantidad de especies nativas como las abejas. Por eso, no es una solución responsable, sobre todo para un territorio como el de San Andrés, que tiene ecosistemas susceptibles y que es reserva de biosfera. Cualquier químico que se adicione en el aire o en la tierra va a parar a los corales. Creo que si podemos adicionar estos organismos en las casas, pues ellos van a tener la capacidad de mantener a raya en buena medida las arvas de los mosquitos. Yo pongo a disposición, digamos, esta iniciativa para que sea implementada y ojalá en algún momento pueda haber muchas notonectas aplicadas en los diferentes barrios de la iglesia. Las notonectas se pueden criar en agua normal, de pozo o agua lluvia. Pueden vivir en los mismos estanques de agua en los que se reproduce el mosquito. Los notonectas hay en muchas partes del mundo. Yo diría que en todas las zonas cálidas del país, templadas, con seguridad encontramos notonectas. Probablemente otras especies, pero generalmente son de un tamaño muy pequeño. Todas vuelan y son grandes depredoras. Así que sí, se podría replicar en muchas partes del país. La cría de insectos no es tan diferente a la cría de cualquier otro animal. Se deben satisfacer sus necesidades básicas de nutrición, espacio y ambiente. La cría de notonectas es benéfica para solucionar un problema de salud pública, como lo es la proliferación de mosquitos en diferentes ambientes, campo o ciudad. Y aunque para nosotros termine este capítulo, sabemos que para ustedes apenas se inicia el día. Gracias por cultivar la tierra del país. Recuerden que las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Usted no solamente es el protagonista de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Cada mañana tenemos otra cita bien temprano, pero aquí en madrugada Dios le ayuda. Todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Hasta pronto.